¡MESI! 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 Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Leo Messi está agotando sus últimos partidos con el Paris Saint Germain. El astro argentino sigue entrenando con su equipo para preparar el próximo partido que tiene el PSG contra la Oxer a domicilio. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana a la Liga acaba de informar que la máxima competición nacional de fútbol dará luz desde mañana al plan financiero del Barça para la próxima temporada 2023-2024. La misma fuente asegura que después de la aceptación del plan financiero del club blaugrana la Liga dará el ok total la próxima semana al fichaje de Leo Messi por el Barça para las dos próximas campañas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.